Si quieres bota mis cuadernos Si quieres bórrate a mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo nada De comernos con la mirada Lo estaba esperando Soñó que bota mis cuadernos se da vuelta Lo dije a todos Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos reer Mirar el mismo aire Lo tengo Lo tengo Tú y yo Pasamos de ser todo nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar El mismo aire Te estaba esperando Te estaba esperando ¡Te estaba esperando, papá! ¡Llegaste, papá! ¡Te estaba esperando, viejo! Oh, yeah No va a ser tan fácil Aunque me esquives como quieras Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady Es que me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú nada más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Única una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete y menos si tú le promete Tienes lo que quiero, mentira que yo le llevo No sé disimular Es que me gustas tú nada más Baby tú tienes lo que tú me necesitas Le doy lo que yo quiero Vare más que dinero Yo viajo el mundo entero Y si por ti no hay pero, siento que por ti desespero, cuando no te tengo más Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú nada más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va No se va Te presto mis ojos, para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos, para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios Si siendo amigos, ya nos damos de todo Amigos con derecho, y todos tus despechos Te los quitas conmigo, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, que sea nuestro secreto Yo no te pido, yo no te pido, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Yo no te pido, que te enamores Seamos eternos, solo esta noche Seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios Si siendo amigos, ya nos damos de todo Amigos con derecho, amigos con derecho, que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Yo no te pido, que te enamores Que solo las paredes son testigos de lo nuestro Vamos a besarnos, y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo, yo sospeche de lo nuestro Vamos a besarnos, y que sea nuestro secreto Muchas gracias No eliges por error, y por error esperas la llamada Cuando no da más el corazón de tanto amar Cuando das por equivocación Cuando das amor de menos, y exageras los olvidos Se pasan los detalles sin querer Cuando falta voluntad en no sé qué Cuando no te enteras que se fue Se acaba lo que a gritos fue un eterno amor Como se acabó la primavera en el desierto Se murió de pena la ilusión y la alegría Vino el desamor un día entre los dos Se acaba porque ya no aguanta más la piel Se acabó el dolor porque no habrá dolor más grande Nos unió el amor, hoy nos unió el adiós Vino el desamor entre tú y yo Cuando eliges con orgullo Lo que es tuyo, lo que es mío y lo que es tuyo Ya no es tuya la necesidad Cuando no hace falta hablar en todo el día Cuando es libre tu única verdad Se acaba porque ya no aguanta más la piel Se acabó el dolor porque no habrá dolor más grande No soñó el amor, hoy nos unió el adiós Vino el desamor entre tú y yo ¡Bravo! ¡Vamos! 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 No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo que no haría por volarte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo ¡Vamos! ¡Vamos! He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia alada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Que he llegado más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y dejaste en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más vas a perder Si te llevas de todo mi fe ¿Qué no dejaría? Y duele más la cosa buena cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque no lo pueda cambiar Yo seguiré esperándote Por si algún día tú me quieres ver Te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Y aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Que he llegado más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma no tienen conexión Yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y dejaste en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste todo mi fe Que no dejaría No, 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 no No, 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 no Gracias.